A ver si le trae suerte, de nuevo, esa unión con Raúl Galvez, de Andy, Andy Morales, ya saben, el dúo Andy y Lucas, que firma la música y la letra de Raúl, Pablo Cuartoquilo y Antonio Manuel Cruz Leiva. Fue en 2020 su última participación, yo creí que no hacía tanto tiempo. Sí, sí, hace ya cuatro años. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante son tus huellas y el camino nada más. El rechino no está escrito, pues no hay tinta en el libro de la luna. Ni hay cuadernos en el cielo donde anoten los luceros tu fortuna. Son tus pasos y tus huellas los que trazan cada línea o al boceto. Pisa firme y convencido que tu pie echa la clave y el secreto. Deja de buscar la suerte en madera y cristales, que ya sola viene a verte, no precisan materiales. Nunca te quedes parado, solo muere el que está quieto, como el pájaro unjaulado, como el viejo alfabeto. Camina contra mano de la meta, el final no es el destino. Destrozan mil pedazos la madera, que te basta de trabierta y te aparta del camino. No, rebuscan las raíces más profundas, que es lo que te da la vida. No dejes que la fruta te confunda, que aunque su piel es preciosa, por dentro está la podrida. Y camina acá. Minas, que el mundo está repleto de hermosos amuletos, que esperan una mano para pasear felices. Corazones, que sin dueños, buscan un pecho caliente para lo hace y atrapar todos sus sueños. Pateate el mundo entero, deja tu miedo al gozado, como la flor de romero, saca con fuego los manos. Camina, 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 caminante y elige bien tu propio sendero. Camina, 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 caminante y a caso miso, el deambulante que va a buscarte con su te quiero. Al andarse hacia el camino, como lo vio el poeta, y una vida sin destino, nunca cruzará la meta. Así que en cada parte del camino que prometo, que antes que llegue el final, por el camino encontrarás. Encontrarás tu propio André, encontrarás tu propio André, encontrarás tu propio André. En el camino que encontrarán su suerte, su amuleto que les guíe, bueno pues, al mejor de los desenlaces, Enrique. Pues sí, no en vano, bueno, para acentuar esa importancia de los amuletos como guía, ellos, bueno, pues se han caracterizado como, bueno, como invidentes, ¿no? Y vemos también en el tipo, los trapasueños, símbolos, ahí les vemos, ¿eh? Con más detalle. Ahí tenemos a Andy. Ese es Andy Morales. Son unas lentillas las que llevan, que hace, bueno, que les hace la pupila completamente blanca y da esa impresión, ¿no? De estar absolutamente... ¡Aquí me tienes! ¡Aquí me tienes! ¡Aquí me tienes! A ti me tienes, pa' denunciar el fraude que tú cometiste, por ser quien eres nadie se atrevió a decirte, lo que cuentan en los grupos de Guasa. Aprovechando la buena fe que tienen los garros, el navalero, les engañaste con la maña de un trileo, hay que ser rastrero y villano, para robarle a los que te dieron su corazón. Y otra vez en el concurso te ha presentado... ¡Qué sinvergüenza! Pero más grave si cabe que nuestra gente te lo consienta, si yo tuviera mi mano al poder que da la última palabra, puedo asegurar que nunca más estaría sobre esta tabla. Paga de una vez lo que debe, que no son cuatro duros, por salir en la tele, son cientos ya o mil euros, el dinero que debe a los carnavaleros. Fuera de aquí la publicidad, de una insolidaria entidad, que has buscado sucio, que has engañado, a todos los que han gigantado. Y que pusieron la cara, mientras ellos se aprovechaban, llenando su bolsillo de dinero, a causa de los coferos, a causa de los coferos. Bueno, pues ya leíamos precisamente a Andy en prensa escrita, perdón, advertir sobre que venían especialmente incisivos en el repertorio en esta comparsa y lo acaban de mostrar en esta primera letra de Paso Doble, Enrique. Sí, es muy significativo que incluso con esos zurrones que traen, pues están tapando la publicidad de la Fundación Cajasol, que es a quien critican en esta primera letra del repertorio de Paso Doble. Bueno, pues comparsa que en su escenografía está creada por solo arte, según nos comentan, y también los complementos del tipo, una empresa de fija que la verdad es que está cada vez, bueno, pues haciendo más agrupaciones. La caracterización es de Lucarte Estudio. Exacto. No, yo creo que en ese escenografía está creada por solo arte, pero es muy divertida. No, yo creo que en ese escenografía está creada por solo arte, pero es muy divertida. Los carnavales no se crearon para hablar sin decir nada Ni para cantar para que baile nuestra hinchada Está muy bien pero eso no es el carnaval Los carnavales es dar al pueblo tu propio punto de vista No es resumir la pagina de una revista señores letrichas de Cádiz Porque pensáis solo en la fama y lo comercial Hay autores de secano que no se mojan Ni en la cadena y presumen de rebelde con un cubata en el manteca Hay autores tan hipócritas, tan cobartes y estrafalarios Que le cantan una cosa y en realidad piensan lo contrario Menos, he hecho tanto de menos a esos grandes autores Que cantando estuvieron cuando había que mojarse Sin temor a estrellarse contra la dictadura Ahora que es más fácil criticar Prefieren su pluma dedicar A lo que sucede en estos muros Que si una canta en ganinero Cual que pide matrimonio Malditos sean los demonios Seguir cantándole a esas tonterías Que estos se mueren dos días Que estos se mueren dos días Bueno, coplan en este caso en temática carnavalera En clave carnavalera para, bueno, cuestionar Que haya coplas asépticas, ¿no? Que no denuncian o que no advierten sobre problemas O de lo que ellos entienden que es importante Efectivamente Aprovechar esa oportunidad que ofrece el carnaval Para reivindicar, denunciar Cosas que realmente afectan No solo al universo carnavalesco Sino a toda la sociedad Un toque de atención, ¿no? Para autores de carnaval Y el reclamo, ¿no? De que precisamente, bueno, pues Recurran a esa génesis del mismo, ¿no? El de tener ese momento Para poder denunciar o reclamar lo que proceda Antonio Martínez Ares Vaya comparsa que te ha sacado Todo vestido de ovejas Con esos cuernos ha implantado Un rebaño de ovejas Pero en el falla En vez de en el monte Lo único que Ramón Y no es una oveja Es un bisonte Qué bella de cumple Le están dedicando a Andy y Lucas Por la separación Y si eres el Andy Y quieres el Lucas Porque estás más gordito Amigo Andy A ver si te enteras A ver si además del Lucas Ya te separas de la nevera No sepa qué busco amuleto Si la suerte está de mi lado Ni las patas de conejo Ni el romero que he quemado No sepa qué busco amuleto Si la suerte está de mi lado Que mi madre me parió en caír Mira tú Qué afortunado Mi pariente al día de rey Estaba esperando allí su regalo Quería un collar bonito De esos que son un montón de caro Pidió un collar de perla De los que valen una fortuna Y al precio que está el aceite Le hice un collar pero de aceituna Iba ayer por la viña Dado de un paseo por la mañana Cuando alguien me llama A un teleo con mucha gana Llamaron y Santander Que venía pa' mí Como una libreta Lo vi y me fui corriendo Con la viñita Con la viñita Con la viñita De la cabeta Sepa qué busco amuleto Si la suerte está de mi lado Ni las patas de conejo Ni el romero que he quemado No sepa qué busco amuleto Si la suerte está de mi lado Que mi madre me parió en caír Mira tú Qué afortunado Y a este paso Enrique Que al final la novedad va a ser Que los cumples vayan de dos en dos Vamos, que sean solo dos cumples Porque estamos en mayoría de cumpletinas casi En el mismo cumple Bueno, es dos por uno Exacto Incluso en comparsa Están por ese dos por dos Lo mejor es un recurso también Para que se sientan más cómodas Las comparsas en este caso En esa parte del repertorio Cumples que han sido muy aplaudidos Todo hay que decir Por el teatro Y el estribillo Exacto El estribillo muy bonito Tampoco hemos hablado La música del paso doble Muy bonita también Y en este caso Bueno, pues que el propio Andy Habla de sí mismo Después de que lo haya hecho Bastante de las ocasiones Que ya han pasado por aquí Al hilo de la separación Del dúo musical en lo artístico A pesar de que tendrán Una gira de despedida Y vendrá aquí al Gran Teatro España Esta misma primavera Será un hito sin duda Para ellos dos como artistas Actuar aquí en el Gran Teatro Falla Exacto Dentro de una gira Por toda España evidentemente Pero que hará parada también aquí Que al fin y al cabo Son profetas en su tierra también Fregoneros del carnaval Preparé en la mochila Que nos vamos a un lugar Donde los sueños Se hacen realidad Deja el dinero en el cajón Trate tan solo el corazón Tú crees de calzo Pa' sentir la madre tierra Y al caminar Lo que despierto Que hay que buscar Los amuletos Caminemos con pie firme Cada paso es un reto Y el que quiera seguirme Encontrará su amuleto Su amuleto Empezamos el camino Esquivando los vaches Que no amenazan Sorteando los surcos Que dan a la abranza Para que nuestros pies No se pierden Y sigan andándomelo Atrapando los sueños Encontré un pedigüeño Que alegre cantaba La canción más hermosa Jamás escuchada Por unos oídos Y llegó hasta el latido De mi corazón Con este atrapasueño Yo cuido la cuna De los niños pequeños Sin casa ninguna Con este atrapasueño No temo al camino Serán el propio dueño De un bello destino Con este atrapasueño De noche te vivo Y así yo te protejo Pa' que duermas tranquilo Pa' que duermas tranquilo Si hay un amuleto palpitante De palabras verdaderas Esa es mi guitarra La rebelde combatiente Y guerrillera Tiene un proyectil cargado En cada una de sus cuerdas Que se hace canción Cuando pulso yo Mi mano izquierda Desde palo santo De cibre De cibre De cibre De cedro Esa perfumada Pero huele Huele, huele Como el cielo Mi compañera de viaje Tú que endulces Mi camino amago Mi más valioso equipaje Para los Trayectos largos Dicen que si estás vibrando Me espanta los males Por eso yo andando Voy cantando carnavales Alto de patear Tantos caminos Y los bosques más profundos Ni un rastro siquiera He encontrado Del amuleto secuestrado Por los hombres de este mundo Por eso me puse a invocar Como el que nunca Me llegue a rezar Con la intención De provocar Y enfurecer A la natura esa Y grité Pa' que el volcán Se despertara De la sierra Y con su lava Se llevara De la tierra hecha Tanta envidia Tanta maldad Un huracán Se asomó Y al tocar la tierra Se llegó el hambre Y la guerra Y la bandera Y a los gobiernos Los mandó al infierno Y lloré Como el niño Al que le pegan Nada más nacer Y con mi llanto Una tormenta Conseguí atraer Arrastrando La sequía y la sed Un marejodo Escuchó mi ruego Y ahogó de pronto Al pobre tonto Que a los montes Le prendió fuego Ojalá Pudiera ser Ese amuleto Yo mismo Para acabar Con la guerra El hambre Hacer la pobreza La frontera Con alambre Con el hombre Y su egoísmo Y su egoísmo Mi garganta Mi garganta Es para ella Mi corazón Estalla en latidos Pues cada noche Que la miro Es más hermosa Y más bella Hoy se vistió Con el brillo De una espada Yo me puse Su colgante De cuatro fases Brillante Agárrate Bella diosa Que en la noche Es caprichosa Y en lo que dura Un suspiro De mi lado Ya te has ido Agárrate Vida mía Antes que el día Te lleve Con su claridad Por favor Sigue brillando Que yo Mirando Tu hermosa cara Que no se ocultó De nada Esta media Madrucada Me he sentido El caminante Que en la luna Encontró El amuleto Del amor Adiós lunita Lunera Buenos días Compañera Que descanse Con el sol Hasta mañana Mi amor Y no acaba el camino Seguiremos andando En pasacalle No me esperan Más vecinos Más teatro Y la calle No sé No sé qué cabía en la cima Que van a ser Los carnavales Pero no hay Unidad Inclusiva En esto de Los carnavales Que aquí Y aquí Soy de la viña De los cachillos Y la caeta Siempre la misma Cantilla Recurso De peor poeta Que no hace falta morir Como el sol muere En nuestro imperio Al final Verbo ocurrí Que lo vaya a convertir En un triste Sementerio Se marcha A mis pies Inquietos No harán Nuevos ristones No sé Típico Carina No De lanteca Y pabellones Yo defiendo Al capitano obrero Que va en manifestación Y detecto Al que presume De cantante En febrero Y en abril De caberado Gabi Yo prefiero Al que te ama En ese trato A su capitano A lo tanto Lo admiro Y lo respeto Y lo quiero Tanto y tanto Que por ello Parche canto Mi comparsa Y mi amuleto Que por ello Parche canto Mi comparsa Y mi amuleto Yo abril ¿Tienes que eso en realidad? ¡Eh! 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 Me confuso Víjese El ¡Eh! Y termina así la actuación de estos amuletos Recogen sus bárculos porque les toca, bueno, pues emprender otro camino Que no sabemos a dónde les llevará Seguramente, por supuesto, al carnaval Para seguir disfrutando de esta agrupación, de esta comparsa Que supone el regreso de Andy Morales junto a Raúl